...marzo. Este periodo lectivo está marcado por la crisis sanitaria asociada a la pandemia de COVID-19. Según informó el Ministerio de Educación, en marzo próximo concluirán sus estudios los estudiantes de sexto grado de la primaria, de secundaria básica, el décimo y onzeno grado del preuniversitario, también primero, segundo y tercer año de la formación pedagógica, así como los estudiantes de primero y segundo año de la educación técnico profesional. En el caso de la primera infancia y de los educandos de primero a quinto grado de los niveles educativos primaria y especial, culminarán sus clases el próximo 11 de marzo. El curso escolar 2022 iniciará los días 7 y 14 de marzo en la mayoría de los territorios y terminará el 19 de noviembre. Este cronograma nacional no se cumplirá en la provincia de Las Tunas, donde hubo retrasos en las actividades presenciales. Tampoco se realizará de esta forma en varios municipios, donde se avanzó en el programa académico 2020-2021, debido a una situación epidemiológica más favorable y que tendrán un tratamiento específico. El Ministerio de Educación informó además que este lunes, 31 de enero, comenzó la preparación intensiva para los exámenes de ingreso a la educación superior, que tendrán lugar los días primero, 4 y 8 de marzo. ¡Gracias!